Por Metrovisión, mire, se ha constituido una gran coalición de entidades sociales del país para proponer reforma profunda a la ley de seguridad social, que debe ser otra de las leyes que deberían tener en carpeta los honorables congresistas del país. Esta ley 8701, que hace tiempo reclama, se exige de una reforma profunda, ya va a cumplir 21 años de promulgada esta ley y desde que se inició el proceso de aplicación de la misma ha sido bajo cuestionamiento. Recuerdo como ahora que uno de los principales elementos de aplicación inmediata fue el de la famosa AFP, aseguradora de fondos de pensiones, y que tuvo que librarse una lucha, una batalla enorme para lograr el famoso seguro familiar de salud, porque había sectores que no querían que se aplicara. La asistencia primaria en salud todavía no está en plena aplicación. Hay que decir que dos de las principales entidades del país, de los principales gremios del país, encabezan esta gran coalición social. Me refiero a la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP y del Colegio Médico de la República Dominicana. Hoy pues se expresaron en torno a esto, frente a la sede del Congreso Nacional. Ellos reclaman, lo que decíamos hace un momentito, de reforma profunda a la ley de seguridad social. No parche en lo relativo a la aseguradora de fondos de pensiones, no parche en lo relativo a la aseguradora de riesgo de salud, no parche en cuanto a lo que era antes la aseguradora de riesgo laborales, hoy IDOPRIL. No, no parche, sino que se estudie a profundidad lo que contiene esta famosa ley de seguridad social, que se coloque lo más avanzado en cada uno de sus renglones. Porque, por ejemplo, en lo relativo a la aseguradora de riesgo de salud, es un crimen que todavía un médico dominicano especialista se le paga por debajo de 500 pesos por consulta. Porque el médico no es que va a dejar de cobrar su consulta al precio que él entiende, porque no hay un código, un reglamento de precios por consulta. Entonces el médico no va a dejar de cobrar, lo único que el médico va a penalizar más al paciente con la diferencia entre 1.500, 2.000 pesos y otros médicos para evitarse inconveniente con pacientes, ya médicos reputados, dicen yo no trabajo con ARS. O eligen con qué ARS trabajar. No trabajan con todas las ARS. Entonces, eso debe concluir. Esto de que solo los pacientes tienen derecho a 8.000 pesos de medicina en tratamiento médico ambulatorio, eso también debe cesar, debe terminar. Esto de que tampoco se acumulen los fondos que tiene acumulado cada uno de los usuarios del sistema de seguridad social del país para compra de medicina. Debe también concluirse esto, de que si yo en este año tuve una buena salud, fui al médico, no me recetaron, no usé los fondos que me corresponden los 8.000 pesos para comprar medicamentos, pues que eso se acumule ahí por cinco años por lo menos. Y que si el próximo año, pues yo tengo necesidad de usar más medicamentos, bueno, que en vez de 8.000 pesos, pues pueda tener 16.000, y así sucesivamente. Entonces, vamos a esperar que esto cambie, que esto cambie, que se incluya dentro de las modificaciones que se requieren a esa ley 8701, con relación a las AFP, que se legisle para establecer cuáles son los márgenes de intermediación que deben cobrar real y efectivamente la aseguradora de fondos de pensiones, que se legisle al respecto para ver qué uso se le puede dar a estos fondos de pensiones que el trabajador no puede tocar hasta que no tenga la edad superior a los 60 años. Entonces, un joven que tenga 25, 30 años de edad, 40 años de edad, y que tenga acumulado quizá 2 o 3 millones de pesos porque gana un buen salario, porque este joven que no posee vivienda tenga derecho a un préstamo hipotecario, teniendo como garante esos fondos que tiene acumulado en su AFP. Eso es una propuesta, una propuesta que podría lucir interesante, muy interesante. Que esos mismos fondos que tiene acumulado una persona ya no tan joven, de 50 años, y que su hijo va a la universidad, y que él quiere que vaya a una universidad privada porque pueda acceder a un préstamo para financiar los estudios universitarios de su hijo. O muy por el contrario, que su hijo haya cursado estudios superiores en el país y que tenga el interés de irse a hacer una especialidad fuera del país porque su padre pueda acceder a esos fondos de pensiones para facilitar la educación de cuarto nivel para su hijo. Esas son las cosas que se necesitan modificar, que se necesitan agilizar en esa ley de seguridad social. Que no sean esos fondos ahí intactos, que el dueño de los mismos no pueda tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, el grupo empresarial que maneja esos fondos, esas AFP, sí puede usarlo, generando riqueza para beneficio de ellos, porque ese dinero no está guardado ahí. Ese dinero está buscando dinero. Dinero busca dinero. Entonces, hacia ahí es que se debe legislar y hacia ahí es que se deben enfocar nuestros honorables legisladores de la República a tratar de que se aprueben esas leyes necesarias para el mejor funcionamiento del país. Hace tiempo que se habla de la modificación a la ley 8701, la cual lo tumbó el discurso del diputado Pedro Botello de devolución del 30% de los fondos acumulados en las AFP. ¿Cómo que eso va a resolver un gran problema en materia de seguridad social al país? No, no va a resolver absolutamente nada, porque aquel que tiene 200, 300 mil pesos, que tenga 300 mil pesos, le pueden devolver 90 mil pesos. Va a poner más lejos su retiro y más reducido cuando le toque ya salir del aparato productivo dominicano. Entonces, lo que se requiere es que se estudie a profundidad los diferentes proyectos de modificación de la ley 8701 que han sido sometidos en diferentes etapas en el Congreso de la Nación y que se modifique el todo, no una parte de esa ley de seguridad social como se hizo en el pasado. que lo que era la aseguradora de riesgos laborales se convirtió en un instituto. Un instituto. Ya. ¿O eso vamos a salvar la ley de seguridad social? No, no la vamos a salvar. Que lo que se hizo en el pasado, que por resolución el Consejo Nacional de la Seguridad Social aumentó los beneficios a que tiene derecho el asegurado o el afiliado al Sistema Nacional de Seguridad Social en materia de tratamiento ambulatorio, que eran, creo que, 6 mil pesos y lo llevaron a 8 mil. Pero eso no resuelve, no resuelve a profundidad la problemática que está causando a ciertos sectores del país esa obsoleta ley 8701 que requiere de su modificación inmediata. Esperemos que nuestros legisladores se concentren en esto. Mañana, Dios mediante, señores, estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto en la tarde por Metrovisión 62 en Claro y Aster, así como también en todas las redes sociales. Hasta una próxima entrega.